Javier Merino, el marido de Mar Flores, ha recibido la alta hospitalaria. El empresario fue ingresado hace unos días por una malaria tipo 4 en el hospital Can Mises de Ibiza, a donde la pareja se había trasladado a pasar el fin de semana. Fuentes cercanas al empresario han desvelado que se encuentra descansando y se siente mucho mejor. El tipo de malaria que padece es poco frecuente y potencialmente menos peligrosa que la común. Se cree que Merino pudo contraer el virus durante uno de sus viajes a Sudán, a donde va con frecuencia por motivos de trabajo. Aunque habrá que esperar a que se recupere para conocer cuáles han sido las verdaderas causas de este contagio. Han sido unos días duros para Mar Flores, quien ya ha dicho que llegó a pensar que perdería a su marido. Sin embargo, todo se ha quedado en un susto y ahora la exmodelo respira tranquila y puede tener a su pareja ya en casa. El contagio de Merino se ha producido casualmente durante el aniversario de boda de la pareja, que se casó el 25 de octubre de 2001. Mar Flores y Javier Merino han tenido cuatro hijos y pueden presumir de haber formado una bonita familia.